Filipini, ¿han hablado con Alejandro Wenger? ¿Vuelve al Consejo? ¿No vuelve? ¿Qué información tiene? No, yo no hablé, no he hablado. Pensábamos reunirnos, pero hasta el momento oficialmente no hemos hablado con él. Al menos yo y algunos otros concejales que vienen habitualmente no habían hablado. Bien, no hay ninguna información al respecto, entonces... No, aparte es una decisión personal. Nosotros solamente nos dirá cuál va a ser su actitud o qué rumbo tomará, pero no podemos obligarlo ni exigirle nada. Depende de su postura.